Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Grand Theft Auto V y en esta ocasión os traigo la review de un pequeño mod que os hará transformar vuestro Grand Theft Auto en algo más realista empezando por el tema de los disparos No es un misterio que Grand Theft Auto trata de ser un juego realista sin embargo, de vez en cuando nos encontramos con ese cristal mágico que nos absorbe 1500 balas sin llegar a atravesar ninguna en su interior Bien, se acabó ese mundo mágico, se acabó ese mundo de Jupilandia porque por aquí os traigo algo más realista un mod para hacer que todas las balas logren traspasar materiales blandos y a su vez encima un rebalanceo de todas las armas y un equilibrio para todas ellas En fin chicos, bienvenidos por aquí a la review de un nuevo mod que encima para comprobarlo os traigo este cartel Como ya sabéis está hecho de un material especial que todavía no ha sido añadido a la lista de materiales y este sin embargo no logra traspasar las balas lo cual es bastante surrealista viendo que es un cartel de madera como el otro pero sin embargo es lo que es Grand Theft Auto Muchos de vosotros me preguntaréis ¿Este mod solo logra tocar los materiales en Grand Theft Auto? La verdad es que no, rebalancea unas cuantas armas ajusta realmente otras y hace que otras sean insanamente overpower mientras que las otras sean un poco más contenidas La verdad es que lo veo un rebalanceo muy justo Por ejemplo, hay cosas que no toca y no no cheta hasta el máximo como viene a ser las paredes gruesas y de materiales tochos como viene a ser por ejemplo este borde de ladrillo puro ya sabéis que es un decímetro entero y una bala de K-47 no debería traspasar esto al menos no en un mundo realista entre comillas pero bueno, esto se puede hacer simplemente con física, ciencia y de momento este mod no lo ha tocado Por si preguntáis, ¿a quién más mete mano este mod? Pues la verdad tengo que deciros tanto las granadas como cócteles de molotov como por ejemplo las granadas de humo todos estos tipos de armas arrojadizas las toca intercambia su rango, su alcance evidentemente hace más daño en el caso del molotov y encima lo pone con otra textura así que se verá de otra forma visualmente También toca el lanzacohetes teledirigido haciendo que este tenga mucho más alcance que llegue hasta aviones a un kilómetro de distancia y que encima, evidentemente el cohete tenga más velocidad, más alcance tarde más en explotar y sea bastante más realista no el lanzacohetes de mierda teledirigido que tenemos Evidentemente vuelvo a recapacitar tengo el mod de las armas insanas con lo cual esta review no va a ser muy justa digámoslo y en este caso tendríamos que verlo desde el punto de vista normal y corriente de las armas de GTA V y no desde los bugs que puede ocasionar esta como por ejemplo de los dos pequeñines que hay por aquí que se me acaban de bajar En fin chicos, hay cosas que se corrigen con los mods y hay cosas que simplemente... En fin, fiesta parda También tengo que comentaros que este mismo mod rebalancea las armas y no, no me estoy refiriendo a que las personas salgan volando por los aires eso es parte literalmente del mod de armas insanas En la otra parte, digamos que las animaciones han sido bastante más rápidas han sido, digamos, aceleradas y puedes golpear más fácilmente a los enemigos y evidentemente tienen más estabilidad a la hora de golpearlos con lo cual en una batalla cuerpo a cuerpo no vas a actuar como si fueras un viejo de 50 años y vas a pegar por ejemplo pues como si fueras Franklin simplemente un joven que tiene fuerza suficiente para meter 5000 hostias y no creo que tarde 5 segundos para dar un bate de béisbol No estáis pillando por donde va la cosa, ¿no? Las animaciones han sido aceleradas un poquito, ¿vale? para ajustarse más a lo que viene a ser la mecánica realista y encima ya fue unas armas que evidentemente les han subido el daño así que con todas las cosas yo creo que el mod en sí está bastante bien es muy equilibrado y encima afecta a las armas de nueva generación quiere decirse que todas las armas están tocadas con este mod sin dejar ni una aunque sin embargo podremos seguir haciendo home runs con el mod de armas insanas que también os dejaré en la descripción por si acaso os pica la curiosidad en fin, no hay nada más agradable que pegarle un bate de béisbol a alguien y mandarle tomando por culo a... yo que sé, al condado de Plain directamente en fin, es bastante gracioso esto pero ahora a la hora de digamos centrarnos en el tutorial o en las cosas que vosotros queréis ver me preguntaréis muchos de vosotros ¿cómo se instala este mod? porque tiene que ser un coñazo tocar tantas cosas no voy a decir que no pero sin embargo os voy a dejar un pequeño atajo como vais a ver en pantalla viendo más o menos las cosas que tenéis que hacer el... digamos el creador de este mod todo ha sido muy generoso, nos ha puesto información de las direcciones de donde está cada una de las cosas que tenemos que modificar y no todas son obligatorias así que os dejaré una traducción y su explicación en la descripción también de paso dicho todo esto chicos yo ya creo que podemos finalizar con este mod porque nos añade un ambiente irrealista a las armas que luego complementaremos con nuestro ambiente gráfico nuevas armas, nuevas skins, nuevos coches y nuevos mods de gráficos para todos nosotros en fin, espero os haya gustado y no sabéis de comentar, puntuar, suscribiros o lo que queráis y nos vamos en el próximo vídeo ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡Suscríbete al canal!